Y nos vamos a la actividad de esta jornada número 5, Estadio Mario Camposeco, del torneo Apertura 2017, donde el equipo de Xela se presentaba luego de tener dos derrotas consecutivas en el torneo, recibiendo al conjunto de San Arate, que vino al final a tener la posibilidad y la propuesta de no llevarse goles, pero al final no le sirvió tanto plantamiento defensivo por parte del técnico y pues al final tuvo que conformarse porque recibió cuatro anotaciones en el partido, recién arrancaba el mismo, al 12 viene el disparo de Juan Yash, que es el que hace toda la jugada realmente, únicamente pues William Zapata viene para empujarla ahí, ya sin posibilidades para el guardameta Paulo César Mota, que estuvo defendiendo la portería del equipo de San Arate, el disparo de Juan Yash que es el que provoca al final la jugada, un 90%, únicamente la empuja acá William Zapata y era el 1-0 en el marcador para el equipo de Xelajú Mario Camposeco, que tuvo propuesta, tuvo iniciativa pudo haber concretado más en cuanto al primer tiempo, fue lo que se dio precisamente y nos vamos a las acciones de esta segunda parte, donde hay más jugadas del equipo de Xelajú Mario Camposeco, recién iniciaba el partido y Mario Escobar, el árbitro central, decretaba el punto penal aquí, en favor del equipo de Xelajú, atropellan el caso de César Morales que se iba ahí, pues entrando al área y viene la falta, viene al final entonces la marcación para que al 48 el colombiano William Zapata vuelva a convertir y era el 2-0, doblete en el partido para el colombiano y el 2-0 para el equipo de Xelajú Mario Camposeco, un total de 1.811 aficionados se dieron cita para apoyar al equipo de Xelajú Mario Camposeco, un partido que sirvió para lavarse la cara para el grupo de jugadores, cuerpo técnico y la misma directiva que administrativamente pues marcha muy mal con este equipo de Xelajú Mario Camposeco, aquí el solfión del defensa, una jugada más por el sector de la banda de la derecha que fue vulnerable realmente el conjunto de San Arate, sin la idea propia ahí, la defensa que se queda a medias y muy bien para Juan Yash, merecido ahí para él con su anotación y bueno ahora pues viene a vestir la camisola del equipo de Xelajú Mario Camposeco y muy contento y merecido ahí para él en cuanto a lo que fue la anotación, pero vemos aquí cómo se gana la pelota por la banda de la derecha, el centro, la defensa pues queda a medias ahí queriendo despejar y la pelota pues le queda ahí con la fortuna y con zurda para que Juan Yash ponga esto allá con tintes de goleada, tres goles a cero en esta jornada número cinco, partido disputado acá en el Mario Camposeco, quiso reaccionar el equipo de San Arate en los últimos 20 minutos del partido y bueno consigue acá el descuento en el marcador a través de Isaac Acuña el mexicano, lo preocupante es para la defensa del equipo de Xela que hace aguas acá, no hay quien dé la marcación propia ahí sobre el jugador y el a placer llega, el guardameta se queda a medias, el caso de José Carlos García que estuvo defendiendo la portería del equipo de Xelajú Mario Camposeco y era entonces el descuento en el marcador, pero tiene que mejorar mucho este aspecto del equipo de Xela en cuanto a la defensa, acá una nueva jugada, se pierde la posibilidad y es que San Arate tuvo la posibilidad de poder acortar la distancia pero no tuvo el tino para poder anotar, Mario Castellanos había ingresado al terreno de las acciones y va a ser el que va a tener la posibilidad antes estos disparos donde avisaba ahí sobre la portería del guardameta Paulo César Mota del conjunto de San Arate y en esta jugada nuevamente es vulnerada la defensa del equipo de San Arate por la banda de la derecha y viene Mario Castellanos para empujar la pelota y poner el 4 a 1 definitivo, gana el equipo de Xela tiene 7 puntos en el torneo luego de 5 fechas y preparará esta semana el partido porque va de visita frente al conjunto de Cobán Imperial en la jornada número 6, un encuentro en el cual Xela pues gana 3 puntos vitales y bueno suma en la tabla general de posiciones en lo que van ya 5 jornadas del torneo nacional gracias a Aceite Vegetal Olmeca les hemos presentado este resumen en mi vida no habrá más cariño que tú por eso Aceite Olmeca me dio galón como a mí me gusta en edición conmemorativa celebrando con orgullo los 75 años de Xela Jumario Camposeco encuentra Aceite Olmeca búscala en tu tienda o depósito favorito porque con Aceite Olmeca cocino como a mí me gusta patrocinador oficial de Los Superchivos gracias